Hola, soy Osvaldo Laporte, embajador de buena voluntad de ACNUR. Si tuviese que huir de mi país, víctima de algún tipo de persecución y solicitar asilo, me llevaría esta manta que hizo mi madre cuando yo decidí hacer mi camino. Para abrigar a mi mujer, para abrigar a mi hija y para abrigar a los que quiero. ¿Qué te llevarías tú?